¿Por qué se nos erizamos la piel en la raíz de cada uno de los pelos distribuidos por toda la superficie de la piel? Exceptuando las zonas de los genitales, las palmas de las manos y las plantas de los pies, existe un músculo erector del pelo. Cuando hace frío, este músculo se contrae para erizar el vello, esforzándose de este modo por crear un capa de aire a nuestro alrededor que nos aísle del frío exterior. Es lo que conocemos como, piel de gallina, o carne de gallina. Los vasos sanguíneos también se contraen para evitar la pérdida de calor corporal. Esta misma reacción se produce cuando sentimos miedo por acción de los nervios simpáticos. ¿Por qué se nos eriza la piel? La responsable es una hormona que ante ciertas situaciones o sensaciones de frío o calor, hace que los pelos de la piel se nos pongan literalmente de punta. Esto también les sucede a los mamíferos cuando se estresan o están luchando, y se llama piloerección. Le ocurre de modo involuntario, es algo así como un acto reflejo. Ahora, los humanos tenemos cada vez menos pelo y por eso apenas percibimos cómo se nos eriza el vello. ¿Por qué se puede poner la piel de gallina por sentir frío? A causa de tener miedo por sentir emociones fuertes, admiración, pudor, excitación sexual, temor. También podemos erizarnos por otros motivos. Quizá no podamos detectar qué es lo que provoca pero sí que sentimos la sensación física gracias a una descarga que hace que los pelos se ericen de modo involuntario, a través de músculos que se contraen vinculados al sistema nervioso simpático. Esta contracción produce un hundimiento sobre la piel, y por ello se observan como pequeños puntos que destacan. La también llamada carne de gallina proviene de las protuberancias que tiene la piel de los gansos, y que son muy parecidas a los folículos de la dermis en los humanos. En donde se produce el efecto piel de gallina en los humanos, las zonas del cuerpo en las que más se siente cuando los pelos se erizan son en los antebrazos y en menor medida en las piernas, el cuello y en zonas del cabello, también puede presentarse en el rostro, aunque con menos frecuencia.